Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, qué gusto recibirlos. Hoy con un video diferente, como ven, estoy acá en el Estadio Olímpico de la UCB. Acabo de terminar el partido de esta fase 2 de Copa Libertadores, partido de ida entre el Caracas Fútbol Club y el Junior de Barranquilla, colombiano. Victoria visitante 1-2 del cuadro neogranadino. Para entrar en contexto, un Caracas que llegaba a esta fase 2 de Libertadores, luego de la fase 1 haber superado a la Universidad César Vallejo de Perú, con autoridad, empatando en Perú y ganando 2 por 0 acá. Y le tocaba enfrentar un rival mucho más fuerte, el Junior, que hace menos de dos años fue campeón de Colombia, con jugadores importantes, jugadores de cartel, de nivel, preparados no solo para entrar a la Copa Libertadores, sino incluso para competir en él y llegar a rondas avanzadas. Es el rival que le ha tocado el Caracas, al cual tuvo que enfrentar hoy, y que le plantó cara, porque el Caracas comenzó un partido desde el principio muy igualado, muy igualado los primeros 20, 25 minutos, muy igualado, pero a partir de ahí se fue inclinando un poco hacia el cuadro visitante, que sí, es verdad, tuvo un par de ocasiones donde Baker Velázquez respondió muy bien al portero del Caracas, y aún así, en el mejor momento del cuadro colombiano, el Caracas logró adelantarse con un tanto de Samson Aquinyola, el delantero de Benin, que es uno de los africanos que se ha sumado a la plantilla este año, se estrenaba el primer gol para él con la camiseta del Caracas, ponía las cosas 1-0 y así, y nos íbamos al descanso. Muy buen resultado para el Caracas, en un primer tiempo, como decía, igualado, pero inclinándose un poquito incluso más al cuadro colombiano, pero el Caracas sacó la ventana. En el segundo tiempo, refrescó ideas el Junior, que no venía bien además, porque viene dando tumbos en su liga, su técnico Luis Amaranto Perea, el recordado Luis Amaranto Perea, entrenador ahora de 42 años de este conjunto, venía muy criticado, muy discutido, refrescó ideas, y sobre todo, trató de sacar provecho de lo que ha sido, y algo que lo remarcamos también durante la transmisión del circuito oficial del Caracas, la diferencia de talla. Un equipo colombiano que prácticamente en todos sus once, salvo Diego Sido, quizás, o Aysson Castillo, eran los únicos del Caracas que podían un poco contrarrestar esto, pero por los demás, eran jugadores todos muy altos y corpulentos, y trató de apoyarse en eso, la velocidad del Caracas, contrarrestarla con la potencia del cuadro colombiano. Nos quedaron empatar en una jugada que se genera por la banda derecha, con Inostrosa, un zurdo, que lo cambió, prácticamente fue uno de los movimientos que acertó a Perea, cambiándolo a la derecha, lanzó un centro, y el goleador, un futbolista de cartel, como es Miguel Borja, un jugador que ha estado incluso vestido en la camiseta de la selección colombiana, que ha estado en el fútbol brasileño en el Palmeiras, pues recibía, remataba, y el rebote quedaba suelto vivo, el balón allí de Baker Velázquez terminaba de empujarla para empatar el partido. El resultado del uno a uno, un gol de visitante encajado, no era del todo malo para ir a Perea Lomarraquilla. Sin embargo, en el minuto 90 ya estaban indicando los cuatro minutos de añadido, un córner, y allí sí se puso en evidencia lo que no habían podido hacer en todos los 90 minutos, marcar la talla, sacar ventaja de esa estatura en las pelotas paradas. Y justamente en ese córner, Dita, uno de los centrales, supera el 1-90, saca un cabezazo muy potente al ángulo superior izquierdo de Baker Velázquez, que nada pudo hacer, y ese certificaba el 1-2 con la victoria con la que se va Junior de acá, y en la que en una semana el Caracas tendrá que buscar revertir en el estadio metropolitano de Barranquilla. Un Caracas valiente, un Caracas que con poca experiencia, porque muchos de sus jugadores no tienen minutos o muy pocos minutos en competición internacional, pues sabe plantarle cara a un grande como es el Junior de Barranquilla. La eliminatoria está abierta, es un marcador inicial difícil para irlo a buscar allá, pero este Caracas ya ha demostrado que tiene con qué. Y he querido grabarles este video para el canal desde acá, en caliente, para, por supuesto, leer sus comentarios, si vieron el partido, qué les pareció, cómo han visto este Caracas, y qué sensaciones les deja, si es remontable o qué puede pasar dentro de una semana en el estadio metropolitano de Barranquilla. Me despido desde acá, desde el estadio olímpico. Muchísimas gracias, como siempre, por seguir los videos. Si les gustó, pues, sí, compártanlo, súmense al canal, cada vez somos más y los recibiremos con los brazos abiertos cuando se suscriban. Y, bueno, vamos a seguir repasando la actualidad de nuestros equipos, de nuestro balón, los temas de interés del fútbol, como siempre lo hacemos. Hasta la próxima. Chao.